Foguerés y Barraqués, Alicante ya están en fiestas. Ahora sí podemos decir de forma oficial que tras dos años de parón por la pandemia, vuelven las hogueras a la ciudad de Alicante y se sienten el ambiente. El público tiene más ganas que nunca. Bastante, y con los gigantes, sobre todo los niños pequeños les encantan. Da un poco de miedo, pero es una maravilla, sobre todo en Navidades, el pregón, los reyes, la fiesta, el sentir de Alicante es maravilloso. Que vengan muchos turistas a disfrutar de estas fiestas, por favor. No ha faltado ningún detalle. Hombre, después de dos años ya nos toca ya. Espero que muy, muy especiales, la verdad, que retomemos toda la fiesta que nos hemos perdido hasta ahora. Las mascletas es lo que más tenemos ganas y de ver todos los monumentos montados ya. Ya sobre las nueve de la noche, desde el balcón del ayuntamiento y con una plaza abarrotada, los protagonistas, las voces de la fiesta, han dado inicio de manera oficial a las hogueras 2022, también llamadas desfogueres del reencuentro. Bueno, ha sido una experiencia increíble, súper emocionante, ilusionante a la vez, y ver a todos los festeros, compañeros ahí abajo, pues nos ha pegado un subidón que pensábamos que incluso nos iba a costar decir el pregón, pero bueno, ha sido increíble. Hemos intentado no olvidar a nadie, no olvidar nada, hacer un pregón para la gente que está ahí, que ellos recordaran todos esos momentos que estábamos nosotros mencionando y bueno, la verdad es que ha sido súper emocionante. Nos ha faltado tiempo, o sea, porque al principio estábamos asustadísimos, pero conforme íbamos hablando ya nos hubiéramos quedado un ratito más. Es un privilegio tremendo, tremendo. Tú ten en cuenta que nosotros somos fieles defensores y representantes de la gente anónima que trabaja y que no espera nunca ningún reconocimiento más que la propia fiesta en sí, lo que te da la fiesta. Entonces que de repente llegue ese reconocimiento en nosotros, pues la verdad es que ha sido una pasada, ha sido muy, muy, muy emocionante y probablemente esto sea una de las cosas mejores que nos hayan pasado en la vida y que van a quedar ahí en nuestro recuerdo para siempre. La fiesta no hace más que empezar y este sábado a las dos de la tarde se ha celebrado la primera masqueta de junio fuera de concurso. ¡Señor Piraterni, vamos a comenzar la masqueta! Alicante puede decir que ya huele a pólvora.